Poesía, soy Chiricano. De junquillo flexible mi sombrero, camisa holgada de cotín listado, pantalones de drill fuerte y tostado, grueso calzado y cinturón de cuero. Cabalgo siempre mi corcel ligero, con el machete de arzón colgado, porque siempre gran afecto he profesado a mi soga y mi montura de vaquero. Rudo soy, es verdad, porque han curtido mi piel un sol de rutilante llama, pero dentro de mi pecho se inflama un corazón que es todo compasión por el dolido y todo amor para mi dulce dama. Soy poeta, no más, porque en este suelo donde tranquila se meció mi cuna es el florido valle de la luna de verdes campos y estrellado cielo. Y es allí donde he visto florecer mi anhelo y, oh dicha, aún tengo para mi fortuna una madre amorosa cual ninguna que es el único don de mi consuelo. Y cantaré, sí, hasta que el altivo alumbre y el esplendente sol desde la cumbre del gran Barú hasta el inmenso llano para decirle con orgullo al mundo que no, no en sus glorias mi esperanza fundo, que es mi gloria mayor ser, pero ser chiricano. ¡Gracias! ¡Gracias!